Despedimos el 2018 y saludamos a un 2019 apasionante. Osés Construcción Ardoi comenzó el nuevo año manteniendo su buen estado de forma. Las navarras se asientan en la parte alta de la tabla y mantienen vivo el sueño en una temporada histórica en Liga Femenina 2, con 13 victorias y tan solo 2 derrotas en las 15 primeras jornadas. La primera derrota de las de Aitor Alonso llegó el 2 de diciembre ante el actual líder invicto, el Celta Zorca de la Navarra, Anes Enosiaín, en un partido que se jugó en arrosadía con la grada llena y un gran ambiente en la gran fiesta del baloncesto femenino navarro. El cambio de año sentó muy bien a Básquet Navarra, que logró sumar 6 victorias consecutivas que le auparon al liderato del grupo este de la Lep Plata y, lo que es más importante, aseguraron la presencia del equipo de Xavi Jiménez en la próxima lucha por el ascenso. El 18 de enero, Básquet Navarra celebró la sexta edición del Día del Baloncesto Navarro, una celebración que llenó a arrosadía y en la que el club homenajeó a Joaquí Urdanoz y Nacho Ilundain en reconocimiento a tres décadas de trabajo por nuestro deporte desde la Federación Navarra de Baloncesto. En Liga EVA, los equipos navarros siguen protagonizando una temporada excelente, con la permanencia virtualmente conseguida y mirando hacia arriba sin renunciar a nada. Mega Calzado Ardoi consiguió sumar nueve victorias consecutivas para consolidarse en la cabeza de la clasificación como candidato a todo. Por su parte, Valle de Hues sufrió un pequeño bache de resultados que logró remediar a tiempo para no verse descolgado de la zona alta y mantener sus aspiraciones. En el derbi navarro de la primera vuelta, disputado el 9 de diciembre en Sarriguren con un numeroso público, los de Cizur Mayor lograron imponerse en un bonito partido que terminó 84-98. En primera nacional femenina, Lagunac-Sernamán y Navarro-Villoslada-Basquet-Navarra se mostraron muy regulares en diciembre y enero y se vieron relegados a la zona media de la clasificación para cerrar la primera vuelta de la competición. Sigue colista Pace Ciganda y Castola, quien el 16 de diciembre logró su primera y única victoria, precisamente en el derbi ante Lagunac celebrado en Villava. Temporada complicada para los equipos navarros también en primera nacional masculina. Abia Cizur Ardoi terminó enero en la penúltima posición de la clasificación con tres victorias en 13 partidos, una de ellas en el derbi ante un San Cernin que continúa colista sin estrenar su casillero de victorias una vez concluida la primera vuelta. Mejores noticias en segunda nacional femenina, donde los equipos navarros dominan la categoría. Mega Calzado Ardoi es el actual líder en solitario después de cosechar 12 victorias consecutivas. Aranguren Mutilbasket, segundo en la tabla, y San Ignacio, cuarto, le siguen de cerca, atravesando también un buen momento, ambos concluyendo la primera vuelta con cuatro triunfos seguidos. Durante las fechas navideñas tuvieron lugar en la ravide los tradicionales campus urbanos de Navidad y Reyes. En los campus celebrados del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero participaron cerca de 50 niños y niñas que disfrutaron de las vacaciones de Navidad jugando, aprendiendo y divirtiéndose con el baloncesto como protagonista. También en Navidad, concretamente el 27 de diciembre, el baloncesto estuvo presente en el trinquete de Mendillorri dentro de la actividad multideporte Quirol Arí, desarrollada por el Ayuntamiento de Pamplona. Chicos y chicas de 8 a 14 años pudieron disfrutar de una iniciativa que volvió a ser un éxito. A finales del mes de diciembre se puso en marcha el bloque específico de la FP de Grado Medio en Técnico Deportivo de Baloncesto, estudios impulsados por la Escuela Navarra del Deporte que están cursando más de una decena de personas en su primer año de existencia. El 27 y 28 de diciembre se disputó en la localidad guipuzcuana de Lezo el Campeonato de Selecciones Territoriales de Euskadi y Navarra en categoría Junior, torneo en el que las selecciones navarras masculina y femenina compitieron a muy buen nivel alcanzando sus respectivas finales y haciéndose con sendas medallas de plata. El 29 y 30 de diciembre fue el turno de las selecciones navarras minis que realizaron un excelente papel en el Campeonato de Euskadi y Navarra de minibasket disputado en la localidad alavesa de Murguía. El equipo masculino alcanzó la final pero tuvo que conformarse con un meritorio subcampeonato. El equipo femenino, por su parte, también se metió en la final y rubricó un sensacional torneo alzándose con el título. Del 3 al 7 de enero se celebró en Huelva una nueva edición de los Campeonatos de España de selecciones autonómicas cadete e infantil. Sensaciones agridulces para las selecciones navarras que no vieron premiado su buen trabajo. Lo más destacado fue el descenso a preferente de un equipo cadete femenino que dio la cara en una categoría especial muy exigente. El cadete masculino terminó decimoquinto, el infantil femenino decimosexto y el infantil masculino también decimosexto. Continúan los programas sociales desarrollados por la Federación Navarra de Baloncesto con el inicio en el mes de diciembre de una nueva edición del programa Baloncesto sin límites dirigido a la población reclusa. El programa Autodescubrimiento destinado a alumnos con problemas académicos se ampliará en febrero con su implantación en un nuevo centro. Preocupa y mucho la falta de árbitros y auxiliares de mesa, una carencia cada vez más acusada que pone en peligro el desarrollo de las competiciones cada fin de semana. Con el objetivo de aliviar esta situación se están llevando a cabo algunas iniciativas como la desarrollada por la Escuela Navarra de Árbitros en el Colegio Liceo Monjardín, una semana de clases culminada con un entrenamiento conjunto de árbitros y alumnos interesados. Y ya está disponible para dispositivos móviles la aplicación de la Federación Navarra de Baloncesto, con la que mantenerse informado al momento de los resultados de todos los equipos navarros. Descárgatela y sigue a tus equipos favoritos. ¡Gracias!